Deja que te enseñe lo que nadie más ha visto Apunta, ajusta, horarios, pasan masas, presas, pasos, risas, llantos, besos, rimas, dramas, bromas, penas Party 7, habana, dama, parte, pana, madrugada, soles, lunas, brumas, dudas, humas, restas, llamas, deudas, sudas, ganas Tramas, más, planes, más, temas, más, fama, más, cimas, mañana, más, dramas, más, almas, marcadas, más Móvil, suena, estrés, revista, promo, como cama, luz, ventanas, homo, veo, pienso, paz, ciudad, descanso Tomo, hotel, papel, mensero, fumo, humo, escribo, siento, viento, sombras, luces, plazas, calles, parques, monumentos Canto, cuento, mis momentos, lento, aguanto, avanzo, intento Recordar, olvidar, inspirar, respirar, calcular, vigilar, estabilidad, persigo Decisión, precisión, ambición, ilusión, intuición, rap, pasión, la misión, testigo Coger, dejar, tener, pagar, odiar, amar, instinto, siente, aprende, atiende, mente, siempre miente Laberinto, boli, texto, cuarto, casa, barrio, urbe, nación, continente, mundo, galaxia, universo En un segundo La palabra con la que hablo Resurgir, sentir, subir, bajar, luchar, mantente, fuerte, entretente, vende, compra, cambia, roba, ofrece, advierte Presta, engaña, pide, apaña, crea, daña, rompe, escapa, sueña, esconde, piensa, llora, implora, grita, invita, enseña Tecnic, sure, arts, magna, digna, pugna, alarma, recta, escurba, mal, karma Una tumba, vida absurda, Barna, Zaragoza, Madrid, Murcia, Alicante, siempre, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga España, atiende, sal, defiende, ataca, habla, escucha, chilla, estalla, falla, prueba, llega, juega, curra, euros, pagos Debo, ideo, golpeo, jadeo, palabreos, creo, boxeo, deseo, trofeos, rapeo, sin, prisa, sin, pausa, sin, causa, sin, farsa, sin, cero, sin, pero sendero Son, fiero, son, son Libros, cine, ocio, sexo, amor, amigos, enemigos, duelos, tratos, ocios, pactos, precios, sanos, vicios, sucios, celos, ciudadanos, pisos, tiendas, piedras, tierra, aire, nieve, lluvia, fuego, garros, bafles, cables, rap, juego, respiro, decido consigo Vivo en sociedad, gran ciudad, sin piedad, soledad, ansiedad, libertad, oportunidad, encuentro, constructor, transgresor, vencedor, director, conductor, inventor, no hay mejor momento Niños, viejos, padres, madres, ricos, pobres, hombres, nobles, seres, crueles, bares, ellos, ellas, copas, hienas, cielo, brindis, más botellas, noches, bellas, dulces, largas, cuercas, hasta el alba, solo el rap me salva Son palabras Son palabras